Hola, hola y bienvenidos al canal, hoy les traigo este video de despensa Pues en esta ocasión lo compramos todo en Walmart y en Aurrera Pues saben que es más o menos lo mismo, de la misma cadena Entonces pues por eso lo puse todo junto Bueno, lo primero con lo que voy a empezar es con este que compre en Aurrera Es un pollo entero, lo puse así porque se chorrea, miren, me costó 100 pesos Ay, que se me está escurriendo Va a ser rápido, pero bueno De Walmart me traje este arroz Que pues la verdad nunca lo he probado Sí había escuchado hablar de él, pero nunca lo he probado Y pues me llamó la atención Es de este arroz jazmín, dice que se llama Ahí creo que así se ve más clarito, ¿verdad? Este, no sé, de la marca Santina Vamos a ver qué tal, trae 270 gramos y me costó 20 pesos No sé si ustedes lo han probado A ver qué tal O cómo lo preparan Para saber Me traje también estas dos, este, leches clavel Pero son de estas vegetales Miren, de almendra y de coco Estas me costaron las dos Por 40 pesos Su precio normal es de 30 pesos cada una Entonces me hizo bastante bien Ya la probé Así en el cafecito Y la verdad es que sí le da un sabor muy rico Digo, sí están creo que un poquito caritas Pero para probarlas así en oferta Pues creo que estuvo bien Es de 750 mililitros cada una Dice sin lactose, sin azúcar Adicionado con fibra Y pues les digo, se me hace que estuvo bien Para el costo que tuvieron Después nos trajimos dos paquetes No es cierto, eran tres Nada más que uno yo lo abrí Tres paquetes de estos de agua De la marca Great Value Son de Son seis botellas de un litro cada una En 25 pesos Entonces se me hizo también bien Me traje del Walmart Esta charola De bistec de res Estuvo en 61.50 Ya les había comentado en algún video Que yo voy al Walmart Express Pero, o sea, yo no compré en línea Yo me gustaría la tienda Entonces este Y ahí tienen varias ofertas En carne Porque he visto en Aurora y eso Y pues no, ahí no Solamente en el Walmart Express Miren, me traje este de Trocitos de carne En 109 pesos Con 50 centavos Esto dice aquí Que trae Ay, ni veo Pero yo me acuerdo que era más de medio kilo Me traje también una charola de costillitas En 60 pesos con 50 centavos Esta charola Esta charola Que dice que es de fajitas de res En 65 pesos Con 50 centavos Unos cigaditos de su carne Estos tuvieron costo de 27 pesos Y traen medio kilo Y bueno, de carnes fue todo Me traje también Ay, déjenme limpio Porque traigo lo del pollo Ya Me traje unas lechitas De la marca Santa Clara Miren Estas estaban 5 por 25 Más que ya nos tomamos una Están ricas Bueno, a mí sí me gustan Me traje esta latita Que decía Que, bueno, dice Que son, este, arándanos Miren ¿Dónde viví? Aquí Miren Dice salsa de arándanos Gelificada Bueno, a mí se me dice que es como un tipo ate Entonces, la verdad, nunca la he probado Y se me antojó Y estaba de oferta en 21 pesos Entonces, pues, nos la trajimos A ver qué tal Dice que trae 397 gramos Me traje también Esta botana de arándanos enchilados De 200 gramos Miren, así vienen No las he probado Pero también se me antojaron Y estos tuvieron Y estos tuvieron un costo de 29 pesos Igual estaban de oferta Entonces, me hizo bastante bien Porque, bueno, ya les había visto Y estaban Creo que en 60 O 80 No me acuerdo Algo así Igual me traje dos latas De chiles Me traje unas rajas Y unos, este, enteros De jalapeños De la marca Great Value Porque igual estaban de oferta En 15 pesos Y son bastante grandes Las latitas De 210 gramos Miren, como pueden ver Entonces, pues, también Se me hizo bien Estas igual fueron En el Walmart También me traje Estas copitas de vino Me traje dos paquetitos Miren Son de las que venden Ay, qué cerros En año nuevo Igual de la marca Great Value Y tuvieron un costo De 18 pesitos Cada una Y traen 1, 2, 3, 4, 5 Entonces, me hizo Bastante bien, ¿no? Pues, nos trajimos Dos paquetitos Déjenme acomodar Porque si no Me traje dos sopas Maruchan Que a mi Mis gatos No sé qué es el desastre Traen Se la antojaron A mi esposo Entonces, nos trajimos Dos Y, ay, ya están bien caras 14 pesos Pero bueno Nada más trajimos Dos para el antojo Miren, ya está abierta Otra oferta Que encontramos Que ahorita Estoy viendo Voy a tener que ver Como se lo pensé Que era normal Miren, dice que es Aceite de oliva Virgen extra Con aroma De trufa blanca No sé ¿Qué es? Pero bueno Es de 250 mililitros Estuvo en 39 pesos Se me hizo bastante bien Yo pensé que era normal Por eso me lo traje Pero bueno No creo que le afecte, ¿no? No sé Les digo Y se me hizo bastante bien Pues la marca Supongo yo Que es esa De la española Es igual Les digo Fue en el Walmart Déjenme Recorro un poquitín Para acá Me traje Dos aceites De la marca Sabrosano Este fue Déjenme bajar un poquito La cámara Porque siento que les da la sombra Y no ven Este fue En ahorrera Es de 850 mililitros Y tuvo un costo De 43 pesos Entonces me traje dos Traje también Esta brochita Bueno, eso fue del Walmart Para Este Lo ocupo yo Para ponerle el aceite A los sartenes Para ponerle un poquito Menos de aceite Esa me costó 20 pesos Me traje dos paquetitos Nada más que ya nos comimos uno De estas galletitas A ver Si les prendo este Se verá mejor Ay, no, ¿verdad? Ya De estas galletitas De palitos de pan Con aceitunas Y la verdad Están bien ricos Si les gustan 7 pesos cada uno Pero nada más Me traje dos Déjenme bajar un poquito más Me traje Estas dos bolsitas De linaza Que dice Que traen 100 gramos Cada una Y fueron las dos Bolsitas por 20 pesos Se me hizo bastante bien Entonces voy a hacer Unas galletitas Y pues quiero ponerles Unas galletitas De avena para Isaac Porque le gustan Mucho las galletas Me traje Este fue en ahorrera Una Harina para hot cakes De la marca Great Value Es de De 800 gramos Y costó 25 pesos Se me hizo bastante bien Entonces por eso Me la traje Todavía tengo las De la despensa pasada Pero pues me gusta Irlas teniendo Por si algún día Tengo flojeras De hacer cena O desayuno Y pues eso Ya nada más Hago rápido Los hot cakes Los voy a mover Un poquitín Para que no se vea Listo Yo siempre batallando Estas galletitas A mi me las traje Estas del Wallman De la marca Parent Choice Estas son Galletas de arroz Ah miren Sin querer Estas son para Isaac Porque les digo Les gustan las galletas Ya le había comprado De estas Nada más que de frutas En esta ocasión Les traje estas de vegetales Espero que les guste Vamos a ver que tal Estas suben Un costo de 45 pesos Me traje esta bolsita De soya texturizada Miren Que es de 330 gramos Y tuvo un costo De 20 pesos También se me hizo Bastante bien Voy a este Bueno es que No sé Si la voy a cocinar Al pastor O en ceviche Y así quieren Pues les grabo La receta Porque pues si me gusta Me traje Otra oferta Igual del Wallman Me traje Este Estaba yo buscando Quinoa Para este Isaac Ya ven que se las dan En lugar de Arroz Entonces pues por eso La quería yo Para en vez de arrocito Pues darle esa Y encontré Esta promoción De la marca Goya Miren Trae Quinoa tricolor De 360 340 gramos Y trae Una bolsa De arroz amarillo De 198 gramos Ahí creo que los delumbra Mucho Ahí está Y tuvo un costo De 55 pesos Se me hizo bastante bien Porque Separado El arroz cuesta 40 Y la quinoa Cuesta 60 Entonces me saldría En el doble Entonces pues Miren que bueno que la vi Y me la traje Les digo 55 pesitos Me traje Me traje también Una sopa De codito De la marca Great value Bueno de codito Porque esta enorme Trae 500 gramos Y costo 20 pesos Ah no 19 19 pesitos Entonces me hizo bien Me traje también Dos De esta marca De Luigi Trae estos Que son como Macarrones Y trae Estos Que son moñitos Igual de Medio kilo Estos si que usaron 20 pesos Cada uno Me traje Otros De la marca La moderna Que son Otros de Moñito Y uno de Conchita Igual Medio kilo Y 20 pesos Cada uno Me traje Jitomate Fue kilo y medio Y tuvo un costo De 27 pesos Déjenme levantar Lo que se me cayó Listo Me traje Miren para que vean bien Una Placa de huevo De 30 huevos No me acuerdo La marca Es que en la mañana Lo ocupé Para ese desayuno Pero bueno Fue un costo De 84 50 Me traje una caja De leche Para Isaac En marca Santa Clara En 140 Con 6 litros Que más Y bueno Esas son algunas ofertas Que encontramos De navidad Me traje Estos dos rollos De papel Pero estos No son Así en pliegos Este viene así Por metros Este dice Que trae Bueno Dicen que trae 3 metros Entonces yo digo Que está bastante bien Miren Me traje estos dos Uno verde Y uno rojo 35 pesitos Cada uno Me traje Este Aromatizante De la marca Great Value Manzana canela Este estuvo Un costo De 25 pesos Y me traje Este de vainilla Era el único Igual de la marca Great Value Pero este costó 10 pesos Así es que si lo ven Cómprenlo No lo he dicho Pero está barato Otra oferta Que encontré Fue este Santa Nada más Déjenmelo agarro bien Porque ya le quité El plastiquito Miren Está grandote Está bien bonito Bueno Adentro trae Este bombones Y dulcecitos Pero es de Bueno No sé Cómo se llama Es matriz Pero está Muy muy bonito Costó 65 pesitos Entonces me gustó Mucho Y me lo traje Encontré también Bueno Ya Lo último Es que esos rollos Se están Cayendo Me traje dos De estos En la despensa pasada Les enseñé Unos santos Que compré Iguales a estos Pero bueno Estos son renos Espérenme Déjenme Los saco Son igual Dulceros Ahí Miren La vez pasada Igual los vi Pero como que no me convencían Y pues ya no me los traje Pero en esta ocasión Había uno abierto Que era este Y lo veis Se me hizo muy muy bonito Y en 30 pesos Me salió Entonces pues Todavía mejor Miren Están así chiquitos Y bueno pues Eso fue todo Lo que trajimos En esta ocasión Ya saben Pues nada más Les enseño ahorita Lo del súper Y eso Porque pues las verduras Las voy comprando Así como las voy utilizando Entonces pues Por eso casi nunca salen En los videos Pero si compro Bastantes frutas Y verduras Por el niño Bueno y por nosotros Pero principalmente Por el Y bueno pues Esto fue todo Lo que compramos Espero que les haya gustado Que les sirva para Ahorita la despensa Porque estas quincenas Vienen bastante largas Entonces hay que estar viendo Que compramos Que nos rinda mucho Y bueno pues Ojalá me acompañan En el próximo video Me sigan regalando Su me gusta Se sigan suscribiendo Y este Pues por favor Si quieren algún video Déjenmelo en En los comentarios Y les juro que Si se los voy a hacer Sin falta Ahora si Y bueno Nos vemos en el próximo video ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!